Aunque si se trata de destapar parejitas, pues aquí hay más. ¡Suéltale! ¡No, espérame! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Suéltame! De una vez, de una vez. ¡Espérame! O sea, ahora, ahora ya todos tienen bombazos, válgame, pero todos son liosos. ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¿Qué onda? ¿Qué parejitas? No, pues si quiere pasar mi compadre André también aquí a dar unas palabras. Pásale, André, pásale. No, y pues si quiere también, Lendi. Digo, rumores. Pase Lendi, por favor. Ahora sí. No me van a matar mis chismes. Que hay rumores de parejitas. ¿Qué sabes de André? Ese chisme también es mío. ¿Qué sabes de André? ¿Qué sabes de André? No, pues también hay rumores que mi compadre aquí... No, no hay rumores. Se confirma. Se confirma que Lendi y André han tenido sus que veres. Se confirma, yo confirmo. Deja tú. Y además de eso, espérame, y además de eso, celos de André tóxicos, pero en permisos hacia Lendi, que no la deja trabajar aquí a gusto. Lo que tenía razón el productor, que la anda celando. Giselle, no solo eso. La anda celando. André ha llorado por Lendi. Y deje usted, deje usted. Lo más descarado, lo más descarado también, lo más descarado también es que André se acerca conmigo. Pero que se decida. Déjame, te digo, amiga. Se acerca conmigo y me pide que haga todo lo posible para que esté con mi amiga Rubí. ¿Sabes cuándo te va a hacer caso, Rubí? Jamás, jamás, jamás. Señor Chavana, yo soy un hombre que me he dado mi taco aquí en la televisora. Se ha dado su taco. Claro, señor Chavana. Vamos a empezar a llorar, bebé. Lendi y yo somos compañeros como Rubí o como Giselle. ¿Por qué llorabas por ella? ¿Cuándo he llorado con ella? Hay fotos donde están llorando. Hay fotos que estoy llorando. Sí. No me llaman a la cara. ¿La sacamos? Seguro. Sácalas, sácalas. 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 Señor Chavana. Chavana, hasta me dice Rubí. Rubí, perdón. Me dice el foto. Ay, ya me la cambiaron. Ahora, ¿o cuál otra? Acabas de decir, ya me la cambiaron. ¿Rubí o Lendi? Lendi. Chavis, nada más me hubiera dicho André. Yo no sabía. Otro luchador no aprende. Ay, no. Está bien, ¿qué onda? ¿Quién dijo que dijo? Otro luchador no aprende. ¿Qué dijo? Yo quiero decirle que mi hijo está diciendo la verdad. Ay, por favor. Yo le lo hice fuerte. Yo le lo hice. Bueno, pero espéreme, no es todo. Que hable Lendi. No, no es cierto, mafioso. Porque ahorita que íbamos en la camioneta, tú me diste un ride a mi casa. Gracias. Y iba diciendo a André que sí quería a Lendi. No. 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 Déjalo que hable. Lendi, silencio. Quiero escuchar. No, verdad. Quiero escuchar a Lendi. ¿Qué pasó, Lendi? Pero qué valor. ¿Es cierto lo que aquí se está diciendo? Hay mensajes. La verdad. ¿Dónde están los mensajes? Bueno, hay testigos. ¿A dónde están los testigos? Vivos. Ven, por favor, Jerico. Le hizo, le hizo un pancho. O sea, le fue y le reclamó delante de ellos. ¿Es verdad o es mentira? Este, sí, estábamos en un convivio, Leo, César, ¿quién más? Y tú, y Pablito, ¿dónde está Pablito? Y fuimos a cenar a convivir. O sea, había puros hombres. Sí, pero jamás se le faltó algo respeto a Lendi, porque la debemos comer a compañera igual que todas. Y le hizo un pancho. Pero horrible. ¿Quién? Mi compadre a Lendi. Y se tuvo que retirar, pero huyendo, así, 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 así. Lendi tuvo que irse. Pero corriendo, señor Chavana. Y sudando, sudando. ¿Qué le tienes? Sí, ahí está Leo de testigos, ¿sí o no? ¿Qué pasa, Lendi? Es el chocho. Y de mucha prisa. Ay, yo ya me fui llorando. Yo me fui, yo tenía que ir por mi hija. Nos ponemos porque te apreciamos. Y no es justo que te tengan pisoteando. Señor Chavana, pero yo no entiendo qué pasa aquí si André habla con Lendi, entonces André, ¿para qué me escribe por WhatsApp? ¿Dónde están los mensajes? Yo los tengo, señor Chavana. Vamos a ver. Pues muy fácil, tú sabes. Después de la pausa, los mensajes. Espérese, Chavi, no nada más ahí. A mí también me habla por Instagram. Mira, espéjate, tú cállate, tú cállate, porque tú tienes altavar aquí. ¿Y tú sabes por qué? ¿Quién es esto? Porque aquí Héctor, señor, está también. ¿Yo qué? ¿Cómo dijo? Vamos a una pausa. Después de la pausa, suelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.